Las pequeñas y medianas empresas asociadas al Consejo de Comunicación para el Desarrollo de Michoacán, CODEMI, serán apoyadas con recursos económicos para la creación de más empleos y sustentar a las familias de productores, manifestó el gobernador Silvano Orioles Conejo. Yo reservo el dinero que afortunadamente pudimos conseguir ahora en el marco de la discusión del Congreso de la Cámara de Diputados Federal. Hay un paquete de recursos adicionales que tenemos y le metemos a la parte productiva. El gobernador Silvano Orioles apuntó que este tipo de eventos permiten el fortalecimiento y desarrollo de la sociedad y de Michoacán. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV. La difusión de los productos michoacanos que realiza CODEMI hace crecer a muchas micro, pequeñas y medianas empresas del Estado que contribuyen a la generación de más de 1.300 empleos directos y 3.000 indirectos. Estas empresas se han ido desarrollando a raíz de que se vinculan con CODEMI y ellos reportan que sus ventas se han incrementado entre un 30 y un 60% desde que tienen la vinculación. El fin de semana se celebró la edición número 32 del Bazar Consume lo que Michoacán produce, en el que participaron 82 expositores de 27 municipios, ofertando más de 3.000 productos diferentes en el que se busca reactivar la economía local. Para Cuasar TV, César Hernández. El apoyo a la seguridad de Michoacán hace que el turismo se reactive y se tenga la certeza de que habrá más visitantes tal y como sucedió en las festividades de Noche de Muertos pasadas. Para nosotros y también yo creo que para el gobierno como lo ha manejado también nuestro gobernador, el ingeniero Silvano Aurelis Conejo, pues es trabajar en la percepción. Me estoy enfocando mucho con Noche de Muertos pero es lo que acaba de pasar y aquí en lo local nos preguntaban todavía mucho por la seguridad y en la rueda de prensa nacional nadie nos preguntó. López Buenrostro aseveró que se estará trabajando paso a paso para hacer que primeramente los habitantes del estado cambien su percepción y lleguen a conocer a fondo los maravillosos lugares con los que cuenta la entidad. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV. La calzada Fray Antonio de San Miguel se vistió de colores gracias a los 3 millones de flores, frutos y hojas que utilizaron artesanos de patamban a lo largo de 600 metros quienes realizaron sus ya conocidos tapetes para el disfrute de los morelianos. Pues nos da mucho gusto como ayuntamiento celebrar este tipo de eventos abiertos para todos, para la familia, para disfrutar realmente de nuestras plazas de Morelia, de nuestros espacios y bueno muestra de esto es precisamente estos tapetes de patamban, me da gusto también que veamos otras expresiones del estado en las plazas de Morelia. En esta llamativa expo se pudieron observar pétalos de cempasúchil, bugambilia, margaritas y flores completas como el ave de paraíso, gladiola y muchas especies más. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Es indispensable que los padres de familia se involucren en la educación de sus hijos y no dejar toda la responsabilidad a los maestros que realizan una gran labor al estar constantemente frente a más de 30 niños, señaló el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar. A los padres de familia les quiero decir que se involucren cada vez más con sus hijos y con sus escuelas, porque la educación es tarea de las dos partes, no es de la escuela, en la escuela nos enseñan, nos dan conocimientos, la educación es en casa y se complementan. Martínez Alcázar presidió el acto del 48 aniversario de la Escuela Primaria Urbana Federal, profesor Enrique García Gallegos, en donde dio un discurso muy emotivo por haber pertenecido a esta institución educativa. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Este fin de semana se registró un aparatoso accidente justo en el Centro Histórico de Morelia. Un automóvil de lujo quedó debajo de un camión de pasajeros perteneciente al servicio público. Según las primeras indagatorias, el exceso de velocidad en el que circulaba el automóvil de la marca BMW con placas de circulación LZL 3669 del Estado de México hizo que se impactara en la parte trasera del camión urbano. Las autoridades no tienen conocimiento de heridos y presumen que los tripulantes de ambos vehículos se dieron a la fuga. Para Cuasar TV, César Hernández.